Llegó dedicado Banda Larga. Si usas la larga distancia, la banda ancha no te cuesta nada. Banda Larga es la solución para cientos de miles de uruguayos que no podían agarrar al mundo porque era muy caro. Y además tenían que pagar por la banda ancha. Banda Larga es el dos por uno de las telecomunicaciones. Tienes dos servicios en tu casa o en la empresa y solo pagas uno. Banda Ancha y Telefonía Internacional por 856 pesos por mes. ¿Alguien puede darte más? ¡Imposible! Dedicado. Consulta y contrata en el 0800 1010.